El problema se originó a trabajos que están haciendo de relocalización de la tubería de gas natural. Lamentablemente por algún error del operador o mala información, rompió la tubería, hubo un escape y con la temperatura que traía la máquina se prende. De esto originó realmente que se iniciara el fuego. No hay ningún problema, ya ahorita lo único que queda es la reparación que va a hacer gas natural en cuanto a sus líneas y comenzar nuevamente la vida normal. Bueno, yo quiero decir que no es responsabilidad tanto de gas natural, sino que es una responsabilidad compartida, tanto de gas natural como de la empresa que está construyendo la ampliación de la vialidad, como de la actualidad municipal, en razón de que debe de haber una comunicación completa y total en cuanto a los trabajos que se están haciendo y sobre todo si se tiene la plena idea de que hay una línea de gas en el lugar para que se esté supervisando, supervisando totalmente que las asociaciones se hagan con seguridad.